Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de salud. Si eres nuevo en este canal te recomiendo suscribirte dándole clic al botón rojo de abajo del video. Ahora te contaré acerca de los beneficios de la cola de caballo. La cola de caballo es una de las muchas hierbas que posee muchas propiedades terapéuticas esenciales para llevar una vida saludable. Por esta razón es que esta planta silvestre es una de las más consumidas y valoradas por la medicina natural. 1. Cola de caballo para curar las hemorroides. Las hemorroides se describen como venas hinchadas en el área rectal y pélvica. Esta condición se puede encontrar interna y externamente causadas por el estreñimiento, presión arterial alta, esfuerzo excesivo del movimiento intestinal diario e incluso el embarazo. Las hemorroides pueden ser muy incómodas, dolorosas y vergonzosas para las personas. Para preparar té hecho de cola de caballo se debe hervir durante unos 5 minutos un pequeño manojo de cola de caballo en una taza de agua. Luego se deja reposar durante otros 10 minutos antes de beber. Para añadir dulzor se puede añadir un poco de azúcar o miel. Este té se debe tomar dos veces o tres veces al día para ser efectivo. El té sin azúcar también se puede utilizar para hacer una compresa que se puede aplicar directamente sobre las hemorroides externas. 2. ¿Cómo usar cola de caballo para el crecimiento del cabello? La cola de caballo contiene un mineral llamado silice o silicio orgánico que se asocia a la formación del colágeno y el fortalecimiento de los huesos y las uñas, mejorando su elasticidad y resistencia. Este mineral no solo puede favorecer que tu melena sea más fuerte, sino también puede mejorar su brillo y la textura. Además contiene selenio, el cual se asocia a la estabilización del yodo, encargado de fomentar el crecimiento del cabello. Y ahora te compartiré esta receta. Calienta un cuarto de litro de agua y cuando llegue a abullición añade un poco de cola de caballo y deja que se realice la cocción durante 3 a 4 minutos. Luego retira del fuego y deja que la infusión repose entre 10 y 15 minutos. Esta es una de las formas más rápidas para que la planta haga efecto y promueva el crecimiento del cabello. Sin embargo, hay que señalar que consumirla en altas cantidades puede ocasionar que el pelo se reseque, hecho que más que bien lo debilitará. 3. Remedios caseros para el reuma. La cola de caballo es una planta silvestre que resalta por sus múltiples usos medicinales debido a su alto contenido en silicio orgánico y potasio. La abundancia de estos minerales le confiere propiedades remineralizantes y contribuye al mantenimiento del colágeno, aumentando la elasticidad de los tejidos. Para prepararlo, solo tienes que preparar una infusión llevando a ebullición un litro de agua y agregando de 10 a 30 gramos de hojas secas de cola de caballo. Dejaremos reposar durante 10 minutos. Tomaremos 2 o 3 veces al día. 4. Beneficios de la cola de caballo en la piel. Los beneficios de la cola de caballo en la piel son muy conocidos en el mundo del estilismo y la cosmética. Esto se debe a la presencia de compuestos como el ácido de silice o silicio, siendo una de las mayores fuentes de estas sustancias a comparación con otras plantas. De esta manera te comparto un tratamiento. Para emplearla como limpiador y tónico facial, solo tienes que preparar una infusión de cola de caballo, esperar a que se enfríe y aplicarla sobre la piel del rostro bien limpia, evitando que entre en contacto con los ojos. Este remedio es útil también en casos de zarpullidos, infecciones en la piel, porongos o bacterias, dermatitis, llagas, herpes y algo más. 5. La cola de caballo, un motivo para adelgazar. Los motivos para tomar la cola de caballo para adelgazar son muy interesantes. Esta conocida hierba tiene la capacidad de mejorar las funciones linfáticas y circulatorias, evitando interferencias en los procesos que ayudan a eliminar los depósitos de grasa. Y aquí te indicaré cómo preparar una infusión de cola de caballo. Pierte una cucharadita de cola de caballo en una taza de agua hirviendo. Tapa la bebida, déjala reposar durante 10 minutos y fíltrala con un colador. Ingiere la bebida a media mañana y repite su consumo a media tarde. Toma un máximo de 3 tazas al día. 6. Precauciones de consumir cola de caballo. No debe usarse en tratamientos prolongados, ya que puede irritar los riñones. Además contiene sustancias que pueden llegar a ser tóxicas en grandes cantidades. No puede administrarse a niños menores de 2 años, ni embarazadas, en personas mayores, comenzar con preparados suaves. Si te gustó esta información no olvides compartirla con tus amigos y familiares y suscríbete si te interesan videos de este tipo.